¿Cómo te diste cuenta de que eras una persona trans? ¿Qué sentías o cómo te definías en esos momentos? Pues esto ya va desde hace muchos años, de hecho cuando yo era muy pequeño ya dudaba sobre esto, pero no tenía información porque no soy de la trans y luego ya a los 15 años con cierta madurez e información supe que soy trans. ¿Cómo crees que son vistas las personas trans por el resto de la sociedad? Pues a ver, cada vez con el paso del tiempo mejor, porque estamos más visibilizados, pero hay cosas que se tienen que trabajar aún. ¿Qué preguntas consideras que no son las más adecuadas para hacerle a una persona trans? Yo creo que sobre todo la de qué nombre teníamos anteriormente empezó la transición y también si nos queremos operar de nuestros genitales, sobre todo si hay gente que no tenemos confianza con ellos. ¿Te sientes a gusto en el instituto? ¿Has sentido rechazo o has sufrido alguna impulsión de violencia por tu expresión de identidad o género? Pues por suerte no tuve ninguna etapa de bullying ni nada por este estilo, y todo se lo tomaron más contigo. ¿Crees que es necesario que se trabaje en los centros educativos, la diversidad que existe en la sociedad y que nos afecte a todas las personas? Claro que sí se debe hacer, ya que al cabo hay muchas personas que participan colectivos, no solo trans, sino de la comunidad LGTB, y está bastante bien que se sepa esto y que haya información. ¿Consideras que es importante que las personas trans que son jóvenes tengan referentes cerca? Sí que es algo bastante importante porque aquí al cabo las personas trans dentro de la comunidad, pues nuestra comunidad LGTB federal, pues no estamos tan visibles y al que al cabo siempre está bastante bien tener un referente cerca. ¿Podrías acabar esta oración? ¿Todas las personas trans necesitan personas cercanas que nos apoyen, ya sean familiares, compañeros, amigos, parejas, etc. Y bueno esto ha sido todo y espero que les haya gustado.